¿Qué tal volvemos con un nuevo video? Vaya, un mes sin subir algún video pero más vale tarde que nunca, pero bueno vamos al tema del video. Como muchos deben saber es que cuando una serie es famosa, sacan productos para promocionar la serie, no faltan los productos piratas o imitaciones con una cantidad dudosa y con Thomas and Friends no es la excepción. Ahora veremos los productos pirata de las 3 marcas más conocidas de la serie de Thomas The Tank Engine and Friends, Tei Calon, Tei Kene Clay, Adventures, Tommy, Trackmaster y Odenra y Luai. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué los personajes tienen ruedas de color azul? No entiendo y tienen colores incorrectos. Este Edward y Emily parece que les cayó un tarro de pintura. Terenes gigantes, Rossier con ruedas verdes, Thomas Cachetón con ruedas rojas, Stanley con cuello, y Perky con cara del tomates. Me parece que los pintaron con colorante para alimentos. Esto es una aventura, que feo está, más cutre puede ser. Y atención, con Jock incluido. Otra vez está Thomas, James, Percy y Jock, un momento son, los vagones del reboot, ¿en qué momento pensaba que esto podía pasar? Una versión chafa del set de Clarahil. ¿Qué te pasó Thomas? Parece que te dio indigestión. Thomas Advertures con cara de payaso y un Thomas sorprendido pálido. Un Thomas pirata de Tommy, aunque lo que lo delata es el sticker por el tamaño desproporcionado del silbato. ¿Qué onda pasa con la cara de Annie? Parece un alien, ¿por qué no tiene nariz? Y ningún rastro de Clarabel. ¿Qué tal un set de Gordon pirata? A ver cómo se ve fuera de la caja. Rayos, está feo, ¿y por qué tiene la cara de Thomas? Thomas. Bien, ahora tenemos un Henry, pirata espero que no se feo como Gordon. Retiro lo dicho, está horrible más que Gordon, y también tiene la cara del tomates. Ay no, otro set pirata de Take and Play, no. Otro Thomas pálido pero con advertures. Eeeen. No sé cómo describir a este Thomas, bueno tiene una carbonera amarilla, un tanque de aceite y troncos. Ok, ¿qué tenemos aquí? Pues están Belieben, Dog verde y naranjo, Thomas amarillo y azul, Ross y naranjo y verde con barras de tracción, y un Thomas con enrieta y un vagón de carga de heno. Están otra vez los mismos pero con una locomotora diesel y una locomotora a vapor, me acuerdo que estas locomotoras también fueron hechas por Tommy y Clara Ail, me refiero a sus modelos de juguete de la marca. Aquí está la prueba confirmada de los Takeallon piratas, si existen. No puede ser los God en Railway pirata, veamos que personajes están más feos, Bertie y Bolí están medio raros en el rostro, el domo de Oliver es azul, James está con las cejas muy arriba, a Donald le rompieron el cuello, el lento y viejo vagón está extraño, el vagón con leche y caboose amarillo están bien pero la carbonera de Emil y tiene las ruedas muy claras. Todos están horribles. Los siguientes Thomas piratas son pertenecientes a los videos del canal de Leojimu Video, los videos de su canal estarán en la descripción. Ok tenemos un playset pirata de Tommy. Afuera del paquete está lo siguiente un vagón de pinos, barriles, fruta, pecado o tanque de leche, y un tren grúa, y vías roja. Aquí tenemos a Gordon y a Spencer realmente carentes de detalle. Y por último un set de Takeallon piratas, que viene el primero con James y Percy, y el segundo con Thomas y Percy realmente no esperaba esto. Y bueno, espero que hayan disfrutado el video, y que hayan pasado un buen rato sin nada más. Nos vemos en el próximo video del mes, es broma jajaja, nos vemos la próxima, adiós.